Para esta capacitación vamos a contar con la participación de dos compañeros de aquí de la Junta de Asistencia Privada. Me voy a permitir presentarlos. Primeramente tendremos a la licenciada Belén Torres Cruz. Ella es licenciada en Trabajo Social por la UNAM y actualmente es asesora especializada en materia asistencial de la Dirección de Análisis y Supervisión. También nos va a acompañar el licenciado Raúl Hernández Zurita. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Cuauticlanizcali. Actualmente en proceso de titulación. Ha tomado diversos cursos y diplomados en materia de impuestos. Actualmente ocupa el puesto de Jefe de Departamento de Evaluación de Cumplimiento y Desempeño de la Dirección de Análisis y Supervisión, colaborando desde hace 13 años en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Adelante compañeros. Gracias, Yanita. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. Estamos iniciando el día de hoy con la plática acerca del envío del informe anual de actividades 2023. Voy a empezar a proyectar la presentación. Ok. Ok. Bueno, pues iniciando con este cumplimiento, pues ya todos sabemos que el informe anual de actividades se presenta cada año y las instituciones, pues es la manera en la que ustedes presentan el alcance de población atendida o instituciones apoyadas, así como las actividades que le brindan a estas, ¿no? Estamos retomando un poquito los conceptos que ya hemos abordado en años anteriores. Seguramente van a recordar, pues, que cada año les platicamos acerca de toda esta dinámica y cuál es el fundamento legal de este cumplimiento, ¿no? Dentro del artículo 45, la fracción 16, en el artículo 45 están previstas todas las obligaciones y atribuciones del patronato. Pues en la fracción 16 habla acerca de que los patronos tienen que rendir un informe de actividades a la Junta acerca de todas las actividades que realizaron a partir del programa de trabajo de ese ejercicio. Y en el 47 de su reglamento, del reglamento de la ley de instituciones, también se retoma, pues, esa misma actividad, ¿no? Esta información por ley tiene que estar presentada al 31 de marzo del presente año, que es el año posterior al ejercicio que se informa. Asimismo, dentro de todo esto, pues, es importante porque no solamente damos cumplimiento, sino también estamos presentando de una manera cuantitativa y también ya muy homologada con todas las instituciones, la información que les platico, ¿no? Y todo esto lo podemos tener ya dentro de una clasificación específica y ya de manera homogénea por las instituciones y los servicios que brindan. También para ustedes es importante porque posibilita el seguimiento de las metas que en este caso la institución proyectó realizar en el año 2023. Entonces, de cada proyecto ustedes proyectaron una meta de población y de servicios y mediante este ejercicio de informe podemos ver cuál fue el alcance, si alcanzamos nuestra meta, si quedamos por debajo, si se realizó algún otro proyecto que no estaba previsto y de esta manera podemos como monitorear la forma en la que la institución realizó como sus actividades en todo ese año. Vamos a iniciar y bueno, todo esto ya lo tenemos muy, muy planchadito cada año, ¿no? La forma en la que ustedes tienen que presentar esa información es mediante nuestra plataforma de trámite digital. Como ustedes saben, ya tenemos varios años trabajando en esa herramienta, en esa plataforma y este año por primera vez tenemos ya el envío de la información de los datos, de toda la información que ustedes presentaron en programa de trabajo, los proyectos, toda la estructura, sus objetivos, las metas de cada uno de los proyectos, ahora los van a visualizar desde trámite digital. Seguramente recuerden que el año pasado todavía el llenado de todos estos datos se hizo en el intranet, que era antes el escritorio virtual de trabajo, pero pues algunas instituciones nos manifestaban, ¿no? Es que es complicado, a veces es un poquito confuso, que tengo que saltar de intranet a tramita y ya no, como que pierdo un poquito el hilo, pero este año ya toda la información está dispuesta en tramita digital. Entonces ustedes dejan de lado intranet y ya pueden hacer el llenado y el envío de los documentos que ahorita vamos a platicar desde esta plataforma. Entonces aquí está el enlace, esta información, esta presentación en PowerPoint se las vamos a hacer llegar, no se preocupen por hacer capturas de pantalla o fotografías, ya se las vamos a hacer llegar para que ustedes las tengan y puedan hacer un repaso si es que es necesario. Bueno, aparte de saber que ahora tenemos que hacer el llenado en tramita digital, también tenemos que tener previstos ciertos datos, ¿no? La información que la institución tiene que preparar para hacer el llenado. El informe anual de actividades diferente al presupuesto es distinto justamente porque no pide o no se necesitan más datos que los proyectos que ustedes iban a realizar o realizaron ese año, que ya es una precarga si ustedes presentaron el presupuesto de ese ejercicio y con una referencia de metas que también ya se tiene dispuestas y también ustedes lo presentaron y también allí solamente tendríamos el alcance, es decir, a cuántas personas atendimos mediante nuestro proyecto, nuestros proyectos o en el caso de las instituciones de segundo piso, cuántas instituciones apoyaron a lo largo del año, ¿no? Entonces, es muy, muy sencilla la información que presentan en esta obligación. Y, bueno, ustedes ya tienen un referente que el sistema les va a dar y ustedes solamente tienen que hacer el llenado con la opción de también dar de alta nuevos proyectos o servicios que se hayan sumado a la programación que ya teníamos presente dentro del presupuesto. Las recomendaciones para el llenado. Estas siempre se las platicamos y es importante volverlas a mencionar porque sabemos que hay instituciones que, pues, tal vez dejan de lado como esta obligación y también hay nuevo personal. Entonces, es importante que ustedes las conozcan. El proyecto, para proyectos asistenciales no programados, es decir, proyectos que no están dentro de la plataforma, que no se programaron, que a lo mejor la institución instauró un nuevo proyecto porque se dio cuenta que era importante para cumplir con el objeto y va a dar de alta uno, ¿no? Con población distinta a la que ya se tenía y con objetivos distintos a los que ya están dentro de sus proyectos. Estos deben ser registrados con los datos antes mencionados, así como el nombre del proyecto y el programa al que corresponde agregando un objetivo. Digamos que para este llenado ya no será necesario que ustedes den de alta todo lo que hacían o todo lo que es necesario en el presupuesto. Solamente les pide el nombre del proyecto, obviamente clasificar de acuerdo con el catálogo que ya se tiene en la junta y ustedes ya conocen, y asignarle un nombre y ponerlo dentro del programa que corresponde. Aquí les sugerimos no abrir nuevos programas. Entendemos que si la institución ya cuenta con un programa abierto puede insertarse. No obstante, si es un programa que persigue otra línea dentro del objeto social de la institución, pues tal vez sería como ideal abrir un nuevo programa. Pero si ya, por ejemplo, estamos hablando de la institución hizo aparte de su proyecto de casa hogar, instauró un proyecto de orientación social para los padres o las personas, los cuidadores de los niños que ustedes albergan, se inserte dentro del programa de infancia que tal vez ya tiene encargado y no abran un nuevo proyecto, porque también este proyecto de orientación social apunta a cumplir con el objetivo que se requiere o que se persigue en beneficio de la población que tenemos en la casa hogar, ¿no? Por decir algún ejemplo. Otro dato que es importante y que ahora ya vemos que ustedes están como ya no con este problema de que abren diferentes proyectos para una misma población, ya vamos como alineando el objetivo en un objetivo integral que persigue, por ejemplo, temas de salud, que persigue temas de educación, pero es para la misma población. Tendríamos que ponerlos en el mismo proyecto. Es decir, el ideal es que no carguemos proyectos en cero diciendo que ya se están atendiendo en otro proyecto esa población, sino que nosotros lo hagamos en el mismo. Pero si ya se tienen así del programa de trabajo, si yo, por ejemplo, soy una casa hogar o una escuela y hablé acerca de los alumnos, de este número de 100 alumnos que tengo y abrí un proyecto pedagógico y también voy a abrir un programa de salud para ellos mismos, un proyecto de salud. Si ya lo tengo así, entonces, si los dos fueron realizados, uno, que sería en este caso, si es una escuela, el de salud, llevarlo a cero o registrarlo en cero y hacer allí la observación de que el programa se llevó a cabo, sin embargo, pues la población se reporta en ceros para no duplicar a esa misma población. Esa sería la forma en la que nosotros nos diríamos, ah, es que tengo dos proyectos, son la misma, entonces en los dos voy a poner 100 personas y luego el sistema va a leer que apoye a 200 personas, pero en realidad fueron 100. Es la forma en la que ustedes pueden solamente, pues, reportar a la población a la que atendimos. Conceptos a recordar. Esto siempre se los ponemos para que ustedes tengan la confirmación exacta de los conceptos que deben tomar en cuenta para hacer una clasificación de servicios. Antes esta era, la población con servicios recurrentes es la que antes era población fija. La población fija, que bueno, ahora población con servicios recurrentes son las personas que reciben un bien o un servicio en forma periódica o constante. El objetivo, allí son tres claves que nos van a dar guía, ¿no? Como en un camino tenemos estos tres focos que nos dicen que vamos bien, si nuestra población checa dentro de estos tres argumentos, entonces estamos diciendo que estamos correctos al hacer la clasificación de población con servicios recurrentes. Primero, el objetivo refiere a un propósito que apunta a lograr un beneficio que va más allá de la entrega inmediata de un bien o servicio. Por ejemplo, yo tengo a una población de personas mayores, a las que les doy un apoyo en especie cada mes, pero también ya las tengo yo identificadas, la señora Lupita que viene cada mes a recibir su apoyo en especie, y también tal vez hago pláticas acerca de salud, ¿no? Y entonces a la señora Lupita también le digo, señora Lupita va a venir cada martes por la mañana, a las 10 de la mañana a tomar la plática de salud, que viene una doctora y la señora Lupita no solamente se lleva su apoyo en especie, sino también le brindo esta orientación social. Y también, pues vienen, no sé, hay jornadas de médicas en donde vienen a hacer trabajo comunitario y a la señora Lupita también le brindan un estudio médico o le hacen un estudio de sangre o le dan una consulta. Es la misma población, aunque pudiéramos decir que son diferentes. Eso es, en el mismo proyecto, a la señora Lupita le perseguimos un objetivo que solamente no va en cubrir alguna necesidad básica de subsistencia por este apoyo en especie, sino también estamos apuntando a temas de salud. La señora Lupita estaría como población con servicios recurrentes, ¿no? Porque estoy persiguiendo un objetivo más allá. Por este seguimiento que se da, y esa es la segunda clave, hay un expediente. Entonces, yo a la señora Lupita ya abrí un expediente, hice como toda una revisión socioeconómica para ver si cumple con el perfil. Veo que la señora Lupita es de escasos recursos, que es una persona que tiene la edad, que dice mi población dentro de ese proyecto y que cumple con las características. Entonces, yo ya tengo un expediente abierto. Y la temporalidad es mayor por todas estas entregas y por todo este seguimiento debido al objetivo que se desea alcanzar y las diversas formas de intervención de la institución hacia la persona usuaria. Entonces, se hace más largo el tiempo. Eso es para población con servicios recurrentes, ¿no? Ahora vamos con la población con servicios eventuales. Mismo caso, es la señora Lupita, que bueno, yo me acerco a esta comunidad o a este grupo y digo, tengo estos apoyos en especie y quiero entregarlos, pues yo creo que el objetivo principal sería que sea población de escasos recursos, que sean personas mayores y solamente les voy a entregar una despensa, ¿no? Entonces, esta clasificación corresponde a las personas que reciben solamente un bien o servicio ocasional, ¿no? Entonces, entrego mi despensa, la persona se apunta en una lista, me dijo que se llama Lupita y pues sí, ahí está. Pero ya no hago ningún seguimiento, ya no le doy más servicios. Puede ser que yo vaya a otra comunidad y entrego otros apoyos en especie, pero ya no hago este seguimiento de este caso en específico. Ya no persigo otro objetivo más que proveer necesidades básicas de subsistencia por una única vez y con eso es suficiente. Obviamente, todo esto que les platico siempre tiene que verlo a la luz de su objeto, ¿no? El objeto nos da el sentido de todas las actividades que nosotros vamos a realizar. No podemos decir, ah, es que es muy bueno este apoyo, pero si ese apoyo está fuera de mi objeto, pues no puedo realizarlo hasta entonces, pues, o considerando una reforma de estatutos, ¿no? Para que ustedes también ahí seguramente lo conectan a algunos de ustedes con las observaciones que se pueden hacer desde la visita o desde cuestionarios, ¿no? Cuando la institución tiene que garantizar que toda la actividad que está realizando sea con base en su objeto. Y por último, también la temporalidad. Si el tiempo es menor, yo voy a la comunidad, entrego estos apoyos en especie y me voy. Entonces, quiere decir que es una población con servicios eventuales. Es como muy sencillo, ¿no? Solamente recuerden el objetivo, el seguimiento y la temporalidad. Para estas clasificaciones, esas tres guías son básicas para poder identificar en dónde tengo a la población. Para el caso de instituciones es más fácil, ¿no? Porque las instituciones no tienen una clasificación secundaria. Las instituciones que apoyamos, pues, solamente es instituciones y yo les puedo brindar un apoyo a las organizaciones y es una única clasificación, ¿no? Ahí yo, aunque yo le di 20 apoyos a una institución o un apoyo por cada mes, es una institución apoyada a lo largo del año en el número de servicios, pero es una única institución. Nada más recordando el concepto de servicio, es el beneficio directo que se suministra a esta población, por lo cual se busca materializar el objetivo del proyecto de asistencia. Ahora vamos a lo que yo creo que a muchos les interesa saber, que es como más el tema de trámite digital. Esta es como la pantalla de inicio. Voy a salirme de la presentación. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, pues, este es su escritorio, su trámite digital es la vista principal y como ustedes saben, tenemos aquí varios íconos, ¿no? Ya ustedes conocían seguramente este ícono verde como grafiquita de barras. Iniciamos desde allí. Aquí nosotros tenemos ya, el año pasado hicieron la transmisión de los documentos que presentaron de manera oficial posterior al reporte de información aquí. Entonces, las instituciones que hicieron en la presentación de esos documentos el año pasado, van a poder ver esta circulación dentro de esta herramienta. Sin embargo, ahora ya podemos hacer una creación posterior aquí en el botón de crear. Ustedes pueden hacerlo, lo pulsamos para que aparezca una nueva circulación, ¿no? Esta anterior que teníamos era por 2022, el informe 22 que se reportó en 2023 y ahora vamos a iniciar con el informe 23 que se reporta en este año, 2024. Va a aparecer este formulario. Es completamente parecido, es el mismo que tenían ustedes el año pasado y vamos a iniciar con el llenado. Si hay dudas, por favor, escriban en el chat y vamos contestándolas ya cuando terminemos la presentación. Pero no se preocupen, es muy fácil el llenado. La Junta ya cuenta con información acerca de sus apoderados legales. Entonces, aquí van a encontrar a la institución, el nombre de la institución y los apoderados. Aquí yo voy a dar editar en este botón y entonces me abre los campos, ¿no? Entonces le voy a decir, voy a presentar el informe por el ejercicio 2023. Aquí va a aparecer el nombre de mi institución y aquí la lista de los apoderados legales que la Junta tiene reportados o dados de alta dentro de sus registros. Entonces voy a seleccionar a uno, que es la persona que va a firmar mi escrito dentro de los documentos que voy a presentar. Ahí están los datos que se tienen de este apoderado legal. Por ejemplo, Dolores del Río tiene un poder especial para actos de administración, ¿no? Por ejemplo, yo no, van a firmar otra persona. Entonces me va a desplegar los poderes que la Junta tiene registrados. Y así sucesivamente. Si hubiera aquí algún tema porque el apoderado que va a firmar no está dentro del registro de la Junta, les pedimos que se comuniquen a la dirección jurídica para que se dé de alta a la persona que va a presentar el informe. Regularmente no ya todas las instituciones tienen estos datos precargados, pero lo decimos por si hay algo diferente o hay alguna persona que no esté, ¿no? Y seguimos. Este apartado es la información de programas. Aquí viene lo interesante porque aquí ya tenemos o debemos tener ya listas nuestras listas de población por cada proyecto y también de los servicios que les proporcionamos. Voy a abrir programas. Pero antes me voy a regresar un poquito. Hasta abajo hay una parte en donde yo voy a anotar a la persona o personas quienes van a poder estar autorizadas para recibir información relativa a este trámite. Entonces yo aquí ya precargué algunos datos ya para que sea más fácil. Les pide el nombre y les pide un correo electrónico. Entonces llenando esta información ustedes van a poder iniciar con el reporte, ¿no? Con la carga de información. También es importante que vean que aquí les pusimos como el acordeo, porque les pusimos los documentos de consulta. Estos dos documentos, uno es el catálogo para la proyección anual de servicios, que este documento ustedes ya lo conocen, está presente cuando hacen la carga de presupuesto y programa de trabajo. Y también les estamos poniendo el catálogo de atención final. Este catálogo por primera vez estamos presentándolo así. Básicamente, estos son nuestros dos referencias de conceptos para el llenado. Los ponemos de apoyo, pero si la institución ya tiene precargada una estructura que viene del programa de trabajo, como ya lo hemos platicado, entonces tal vez no será tan necesario, pero se los ponemos para que ustedes, si quieren dar de alta a algún otro, tengan esta referencia. Y aquí, por ejemplo, en atención final, en esta columna, un ojito, habla acerca del servicio, o más bien el proyecto, cuál es el concepto por ley que tenemos para cada uno de ellos, ¿no? Y viene clasificado porque en el nivel 1 hacemos una gran clasificación, por ejemplo, en el servicio de alojamiento, nosotros tenemos varias clasificaciones que están acá, alojamiento de estancias, que puede ser albergue, refugio, centro de rehabilitación para personas con adicciones, tratamiento residencial, ¿ya la ven ahí? ¿Sí? ¿Listo? Ok, bueno. Entramos a información de programas, aquí van a encontrar ustedes él o los programas que ya precargaron desde el presupuesto y programa de trabajo y pulsamos este botón verde. Bueno, aquí hicimos varios proyectos de prueba, pero ustedes van a tener en función de lo que ya llenaron de antemano. Entonces, iniciamos y aquí van a ver el nombre del programa, el nombre del proyecto y la clasificación que dimos que parte del catálogo para la proyección anual y también del catálogo de atención final. Entonces, vamos a iniciar. Es muy sencillo porque si yo ya tengo la información de la población, número y también la información de qué proyecto corresponde y también los servicios, entonces es muy fácil. Esta información ya va a estar precargada. Este, por ejemplo, este proyecto corresponde a atención de nivel 1 salud, es un hospital general y este es el nombre que yo le di a mi proyecto. El objetivo me va a aparecer aquí tan amplio como ustedes lo hayan puesto. Y la meta es esa población que yo planeé atender a lo largo del año. Aquí pusimos un número solamente como para explicarles y aquí voy a empezar a decir, voy a editar y voy a empezar a llenar lo que corresponde este año. Entonces, me va a decir, la herramienta se realizó el proyecto y voy a poner que sí. Aquí le voy a poner que atendí a 5,000 personas con servicios recurrentes y a 6,000 personas con servicios esporádicos o eventuales. En esta parte, recuerden que los proyectos pueden tener a los dos tipos de población de personas, pero no puede haber un proyecto que tenga a personas y a instituciones al mismo tiempo. Si, por ejemplo, yo apoyo a un número de personas físicas mediante el apoyo que le doy a otras organizaciones, no tengo que contar a esas personas físicas. Tendría que contar a mi beneficiario directo, en este caso, a las personas morales a quien yo les brindo algún apoyo. Entonces, en el caso de este proyecto, son personas físicas, le estoy diciendo que mi alcance fue de 5,000 y 6,000 y aquí, por ejemplo, en la observación del proyecto voy a poner que se superó la meta planteada. No es necesario que pongan observaciones en todos los casos. Puede ser que yo no tenga ninguna observación y dejo el campo en blanco. Ahora voy a nivel de servicios dentro de ese proyecto y, por ejemplo, aquí yo tenía un servicio precargado ya de vacunación. Lo voy a abrir y le voy a decir que sí se realizó ese servicio y aquí voy a poner que se entregaron o se dieron 500 vacunas a lo largo del año. Si ustedes recuerdan, en el programa de trabajo las metas se plantean por mes, ¿no? Se acuerdan que ponemos enero, 20, febrero, 40, y así sucesivamente. En el informe de actividades ponemos una sola cantidad que corresponde a todo el año y el sistema cuando jala un dato de referencia toma todos los meses y lo suma. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí los servicios programados de 16 es la suma de todos los meses que yo había puesto en ese ejercicio. Entonces, aquí ya pongo 500 en todo el año y voy a poner que fueron vacunas de influenza, por ejemplo. y le doy guardar. Y ya me aparece el... Una disculpa y otra vez este... Sí. Tenemos problemas técnicos, pero ojalá que ya no falle nada y si no este... vemos que podemos hacer, ¿no? Belén, buenas tardes. Disculpa, ¿cara termina la sesión? A las 2 de la tarde. Creo que nos vamos a tardar menos. Bueno, todo depende de las preguntas que puedan haber, pero a las 2 terminamos. Gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos. Ya estamos en esta parte, tenemos todos los datos de programa de trabajo, aquí estamos anotando el alcance de mis... de la población atendida y de mis servicios. Por ejemplo, ya en servicios, si quiero agregar un nuevo servicio u otro servicio que haya realizado y que no haya estado programado, voy a agregar una línea. Aquí está el desplegado de todos los servicios que ya están por catálogo y voy a a seleccionar, por ejemplo, consulta médica y aquí, por ejemplo, voy a poner que es consulta general y de especialidades en pediatría y gastroenterología. Este es mi detalle y los servicios, por ejemplo, le voy a poner que di 8000 consultas y le doy guardar y cerrar. Si se dan cuenta, como este servicio no estaba programado, entonces aparece en ceros en esta columna y el alcance o el otorgamiento o el número de consultas está en 8000 de este lado, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando ya terminé de guardar mi proyecto, le doy guardar y regreso. Si se dan cuenta, esto es como una serie de enlaces. Entonces, rápidamente puedo aquí con mi curso regresar y continúo con el siguiente, ¿no? Mismo caso, por ejemplo, en este caso le puse que es un proyecto de rehabilitación. Aquí le puse el nombre del proyecto, esto es lo que ya está precargado. Le voy a poner que no. Y entonces, si se dan cuenta, el proyecto me quita o ya no me deja ver, me elimina los otros campos porque está poniendo que no realicé ese proyecto y le doy guardar. me regreso a los demás proyectos, por ejemplo, este. Aquí le había puesto que no. Le voy a dar editar y le voy a decir que sí. Es un proyecto de apoyos económicos, apoyo en especie a personas físicas, nombre al proyecto, todos los datos que ya estaban y entonces aquí le voy a poner que apoyé a 10 personas de manera recurrente, cero, eventuales, esporádicas y voy a agregar un servicio, ¿no? Por ejemplo, voy a poner apoyo en especie y voy a poner que les otorgamos despensa mensual. Y le damos en servicios que di 20 apoyos, guardo y cierro y así podemos irlo dando de alta, damos guardar y regresamos. Y nuevamente aquí tengo otro proyecto, centro de día, todos los datos precargados y aquí puse que tengo un servicio capacitación para el trabajo sin validez oficial, 40 sesiones, recuerden que todos estos proyectos ya tienen una unidad de medida con sus servicios de unidad de medida, la fórmula, es decir, ustedes ya no tienen que decir, pero ¿cómo voy a reportar por mes, por día, por persona que acudió? Aquí ya está la unidad de medida y la fórmula con el fin de tener un criterio común entre todas las instituciones y listo. Entonces, ya está todos mis proyectos precargados. Si yo hubiera omitido algunos, entonces el sistema me va a avisar que me falta llenar algo para que yo lo llene. Por ejemplo, en esta prueba si se dan cuenta hay dos programas, ¿no? Tenemos como dos ejes importantes y aquí tenemos como los que ya están precargados y es como una, como son diversas ramas del mismo proyecto, del mismo programa, yo puedo abrir otra rama dentro de este proyecto, este programa, perdón, con otra otra vía de apoyo. Regreso a mi trámite como tal, ya está lleno, les digo, si hay algo más en donde me faltara el sistema me va a avisar y hago, por ejemplo, un ejemplo, descargo el ejemplo del reporte. aquí la herramienta me va a permitir ver lo que llevo llenado y me va a dar como una vista previa antes del envío para que yo pueda ver si no me faltó algo o si ya está todo completo, ¿no? Este es importante que ustedes lo puedan como interpretar o entender cómo lo presentamos. En la primera parte, son como tres apartados, en esta primera parte, en el primer cuadro, tenemos la población total por todos los programas proyectos, por ejemplo, en el caso de esta institución tenemos cinco mil quinientos diez personas como recurrentes y tenemos ochocientas, ocho mil cien como eventuales instituciones en cero y los servicios once mil quinientos setenta. Esta es mi población total. Esta población o este dato, hay mucha atención, este dato es el que voy a poner en mi acta de patronato. ¿Se acuerdan que en el acta de patronato de asociados hay un apartado donde yo pongo esta información? Pues justamente este es el dato que para cuadrar los datos de su acta con los datos de la información que ustedes ponen en su reporte, tiene que ser este número. entonces es importante que ustedes hagan el cruce para que todo esté perfectamente en correspondencia. El siguiente apartado es, o sea, como que vamos haciendo un zoom, ¿no? Primero tenemos muy general y vamos bajando a lo más particular. En el siguiente tenemos a mi información por dentro de los programas por cada proyecto. por ejemplo, este programa tiene cuatro proyectos como lo vimos en los botones verdes. Tenemos el proyecto de prueba, centro, otro proyecto y prueba. Todos son correspondientes al programa que está aquí y solamente había un proyecto dentro de atención integral que es otro programa y tenemos aquí el nombre, ¿no? Aquí está el alcance, la población con servicios recurrentes y eventuales así como las instituciones y los servicios. Esto es un reporte posterior pero aquí me presenta mi alcance total. Ese es el segundo nivel de zoom. Vamos al tercer nivel de zoom. El tercero es cuando yo veo el detalle de cada proyecto y programa, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, el proyecto, el primero que está dentro de mi lista, aquí está la meta, es decir, mis valores de referencia, la unidad de medida que son personas en este caso, está programado, si lo realicé y cuál es el alcance de la población que yo atendí que estoy reportando y así sucesivamente si hay algún objetivo específico, las observaciones, estos datos van a venir del programa de trabajo y así sucesivamente, ¿no? en los servicios de este mismo proyecto, está el desglose de cada servicio, por ejemplo, aquí está vacunación, el apoyo económico que le puse yo como el específico transferencia mensual de fondos y así sucesivamente ya me está presentando cada uno de los proyectos con sus servicios y los valores o metas de referencia que yo traigo desde mi programa de trabajo. Aquí es donde se empieza a hacer como más amplio o el detalle es más específico. Entonces, tenemos todo este reporte. Cuando no hemos hecho el envío, aquí aparece una leyenda en rojo y dice informe no enviado, ¿no? Aquí va a aparecer el nombre de la institución y aquí está el apartado para la firma del representante. Tengan cuidado porque si ustedes imprimen este reporte con esta leyenda y firma su representante no va a ser válido porque tenemos un reporte que no fue el que se transmitió oficialmente. Entonces, cuando ustedes hagan el envío, esta leyenda va a desaparecer. Es importante que lo tengan en cuenta. A veces nos presentan documentos que tienen esta leyenda y los abogados pues no lo pueden dar por bueno justamente porque no es un reporte enviado. y regresamos a la pantalla. Entonces, ya yo ya vi cómo va mi proyecto, ya vi que voy cuadrando y entonces ya que lo tengo, aquí yo puedo hacer la descarga de los documentos que les ponemos de apoyo. Por ejemplo, aquí está la descarga de la carta de presentación. Esta creo que les va a ayudar mucho porque ya los datos que ustedes pusieron en este formulario están ya precargados en el Word, es decir, la institución ya no tiene que, por ejemplo, poner el nombre del representante que seleccionaron, no tiene que poner el nombre de la ya, ya todo está precargado. Solamente los datos que no vean aquí son los que van a poder o van a tener que poner en este Word la información del acta de patronato y algunos otros que aparecen aquí que se dan cuenta que es un editable, es un Word, entonces lo van a poder llenar y guardarlo en su computadora y luego imprimirlo y para la firma de la persona para después escanear. Aquí también les ponemos el acta de patronato. Esta viene, es un documento también de Word para que ustedes lo llenen y aparece toda la información que tienen que ustedes que registrar en amarillo, como cada año se los anotamos, ustedes ya tendrán que llenarla de acuerdo a la sesión, las fechas en las que se llevó a cabo, quién fungió como presidente y secretario. Para eso también si hay dudas sobre este formato, aquí está mi compañero Raúl Hernández que nos puede dar como más detalles acerca de este tema y todo eso son descargables desde la misma aplicación. Entonces yo ya terminé, voy a imprimir los datos y voy a hacer la carga de información. aquí voy a seleccionar que voy a editar, voy a aceptar el aviso de privacidad que es el que ya está en la página y en esta parte si se dan cuenta cuando le puse editar hay cuatro enlaces que tienen que ustedes adjuntar la información que ahí aparece, por ejemplo, escrito de presentación voy a adjuntar un PDF para que me permita avanzar por ejemplo voy a adjuntar esto el sistema como tal no va a leer que están adjuntando es decir si yo adjunto una circular o lo que sea que no tiene nada que ver el sistema no va a leer o sea va a permitir que ustedes adjunten lo que están poniendo en ese enlace igual aquí está mi acta de patronato todos tienen que ser documentos en Excel lo voy a adjuntar y así sucesivamente me pide estos cuatro documentos que es el escrito de presentación el acta de patronato el reporte del informe anual de actividades que es justamente el llenado que ya hice y la lista de población y servicios aquí en esta parte es importante como hacer hincapié el trámite del informe tiene dos etapas importantes que seguramente ustedes ya conocen primero el departamento de cumplimiento revisa los documentos que ustedes van a subir aquí y si todo concuerda de acuerdo a los criterios que se han establecido lo da por bueno porque recordemos que la ley solamente prevé la presentación del informe diferente al presupuesto porque el presupuesto si tiene que ser aprobado por el consejo directivo en el caso de informe solamente es la presentación eso es lo previsto en la ley entonces cuando nosotros presentamos estos documentos que están completos y que digamos que de forma cumplen con todos los requisitos entonces el departamento que revisa esta parte da por bueno y les manda a ustedes un oficio en donde se tiene por cumplida la obligación posteriormente el área de la coordinación de evaluación asistencial y supervisión hace una revisión de los contenidos entonces es cuando su se revisa que el reporte concuerde con las listas que ustedes van a presentar y es cuando a veces les mandamos un oficio en donde le decimos mira en tu informe aparece que atendiste a 20 personas pero en tus listas hay 18 y en el acta de patronato pusiste que son 24 entonces dime cuál es la buena entonces para este caso y con el afán o con el con el objetivo de que no tengan ustedes oficio de requerimiento es importante que verifiquen que sus listas concuerden exactamente el número de servicios y de población o instituciones con lo que usted con lo que el patronato está validando y con lo que aparece en su reporte estos son los tres puntos de partida si ustedes tienen información que concuerda en esos tres apartados con el oficio en donde se da como presentado es suficiente y ya no tenemos que mandarle a la junta más información para hacer cambio de cifras o de listas o de nada entonces con eso ustedes van a poder ya terminar con este trámite ya que enviamos ya que nosotros subimos nuestros tres apartados entonces vamos a hacer el envío si se dan cuenta aquí ya estamos terminando le damos guardar y entonces aquí se me activa ya vieron un botón que dice enviar solicitud entonces la envío el sistema me va a decir que ya está enviado ok elen perdón es que me distraje tantito tengo una duda con respecto al acta de patronato porque veo que la tienes que subir ahí sin embargo para tener nosotros la sesión de patronato tenemos que haber tenido este documento anteriormente para que ellos lo puedan aprobar a ver va a contestarles Raúl es que antes pedían acta para la entrega del programa de trabajo y el presupuesto pero no para la entrega de información digamos para el informe según yo hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí sí se escucha mire en respuesta a su cuestionamiento es importante recordar que como ya llevamos bastantes años solicitando para la presentación formal del informe anual de actividades es necesario que se ingrese en trámite digital el escrito firmado por el representante legal con facultades para actos de administración y también el acta del patronato o en su caso de la asamblea general de asociados dependiendo de los estatutos de la propia institución mediante el cual se haya aprobado el informe anual de actividades del año 2023 lo que pueden descargar en herramienta es formatos o una sugerencia de formatos tanto del escrito como del acta de patronato para que ustedes lo adecúen al caso concreto al caso de su institución pero ya para el envío o la presentación formal en trámite digital es necesario que adjunten estos dos documentos es decir el escrito de presentación y el acta de patronato o asamblea general de asociados a través de la cual se haya aprobado al interior el informe anual de actividades del 2023 y recordemos que para poder tener por válida el acta de patronato se deben de constreñir a lo establecido en los estatutos de la institución es decir a ver si entendí perdón Jorge se supone que entonces nosotros hacemos nuestra sesión de patronato teniendo la información de ya de nuestro informe o sea tenemos nosotros todo nuestro papel de trabajo en trámite digital sin embargo este no se va a dar o sea no se imprime hasta no tener nuestra sesión de patronato ya con los datos obviamente adecuados a la sesión y entonces ya hacemos la sesión mandamos esta acta y el escrito bueno y lo que es la documentación que ustedes ya tienen que avalar y una vez que ya esté en firme ya podemos imprimirla para que este presidente y secretario la firmen es lo que entiendo ahora es de forma indistinta si ustedes este pueden imprimir lo que les arroja la herramienta antes de ser sometido a la aprobación del patronato para que ustedes ya tengan los documentos que se van a presentar ante la junta es probable que el propio patronato le salga algunas observaciones algunas manifestaciones no sé lo que ustedes consideren en ese caso si esas observaciones esas modificaciones afectan a la estructura propia o a los números que están registrando en el informe anual es necesario que esas modificaciones la hagan a través de la herramienta que acaba de presentar mi compañera Belén y ya en definitivo impriman los oficios que van o la documentación que va a ser presentada formalmente a la junta ok sí pero entonces a la junta ya se le va a presentar ya una vez hecha la acta de la sesión de patronato más estos formatos que ya se llenaron ya con todo lo que se haya modificado en determinado momento y entonces hasta que ustedes lo aprueben es cuando lo firma el patronato porque ya aparece la leyenda nos recuerden que nosotros ya para tenerlo por presentado como tal y en cumplimiento de la obligación vuelvo a comentar como no es el primer año ya tenemos bastante años de tiempo solicitando lo que es el escrito del representante legal y el acta de patronato con las cifras que concuerden con el informe anual de actividades a nosotros como junta ya nos deben de presentar esa documentación ya avalada autorizada por el patronato ok entonces ya cuando nosotros presentamos eso ustedes ya nos deben demandar que ese escrito ya se puede ya fue aprobado por la junta se puede imprimir y es cuando lo firman además es que ves que dice que tienen que ir firmado sí no no vamos a recordar momentos la herramienta como tal es lo que acaba de presentar mi compañera Belén es a través de la cual ustedes van a generar su informe anual de actividades con las cifras de población de servicios este etcétera ese esa documentación que les arroja el el sistema es lo que van a someter autorización de su de su patronato para tales efectos nuevamente este año el sistema les arroja un un bosquejo una propuesta de tanto del escrito de presentación hacia para para nosotros como junta como un formato de acta de sesión de patronato pero para que ustedes puedan cumplir formalmente con su obligación es necesario que presenten a trámite a través de trámite digital tanto el escrito firmado por el representante legal el acta de patronato ya con las con las firmas de las personas de los miembros del patronato que sesionaron y también su documentación que integra su informe anual de actividades en respuesta nosotros realizaremos de primera instancia la revisión de los requisitos formales teniendo por requisitos formales como requisitos legales y la junta les emitirá un acuse de recibo de esa documentación a grande rasgo les diremos que verificamos la legalidad de su acta de patronato que fue sesionada conforme a los estatutos vigentes de la institución y también las facultades del representante legal y se tiene por presentado su informe anual de actividades 2023 Jorge perdón nada más se me fue el acta debe de estar firmada por todos los asistentes aunque haya sido a distancia o solamente por presidente y secretario aquí hay un tema sí aquí hay un tema muy importante recuerden que el año pasado salieron publicadas el 3 de marzo las reglas de operación del patronato mediante el cual les posibilita aquellas instituciones que en sus estatutos no tengan previstos ya las sesiones tanto híbridas como mixtas y estas reglas pueden ser aplicadas por las instituciones de forma supletoria ¿a qué me refiero? si en sus estatutos ustedes ya incorporaron la forma de sesionar a distancia o de forma híbrida en primera instancia le tienen que hacer caso a lo establecido en los estatutos si no tienen todavía esa posibilidad en sus estatutos pueden aplicar supletoriamente estas reglas y lo que establece estas reglas para el tipo de sesiones tanto a distancia como híbridas entendiendo por híbridas que puedan ser sesionados algunas personas a distancia y algunas personas de forma presencial es necesaria es únicamente basta con que el presidente y el secretario de la sesión certifiquen bajo protesta de decir verdad que realizaron la convocatoria a los miembros del patronato y que comparecieron la totalidad o la mayoría de los miembros del patronato sin necesidad de que obre la firma física en el acta correspondiente nada más una disculpa estoy en la computadora de Jorge Adán de mi compañero yo soy Raúl Hernández tengo problemas en mi computadora sí muchas gracias a sus órdenes muy bien pues estamos solamente precisando estos detalles por ejemplo en el tema de la impresión de su reporte de de tramita necesitamos que ustedes sean cuidadosos solamente con cifras para que estos tres reportes puedan estar muy o sea tengan relación directa en la información que están validando como patronato y en el reporte de de tramita digital así como de las listas ¿no? que es regularmente pues el asunto donde a veces tenemos un poquito de más como discrepancias ¿no? sería eso solamente haciendo algunos algunas aclaraciones en el reporte que ustedes van a descargar no va a aparecer la leyenda en rojo de no enviado porque evidentemente si ustedes no hacen el envío pues no no va digamos que no no podrían ponerlo allí mismo ¿no? entonces esta leyenda se va a eliminar solamente que era un candado como para proteger que ustedes estuvieran seguros de la transmisión de esa información necesitamos que sean cuidadosos para que como les digo los datos del acta cuadren con tramita digital y con sus listas ¿no? entonces habiendo hecho la descarga de este reporte pueden ustedes enviar la descargan imprimen firma su representante legal firma la persona y ese es el que van a juntar ya habiendo digitalizado ese documento ¿no? solamente sería esa parte ya teniendo todos nuestros datos muy revisaditos entonces no va a haber ningún problema justo por lo que comentaba Regina y creo que con eso estaríamos como completos no sé si hayan algunas dudas al respecto gracias Belén gracias Regín si tenemos preguntas si me permites voy a dar lectura a cada una sin algún problema no se alcanzó la población ¿qué se debe hacer? si no alcanzamos la población tendríamos entonces que solamente así asentarlo preferimos que ustedes así lo manifiesten a que no concuerde por ejemplo yo proyecté que iba a atender a 100 personas en mi proyecto de rehabilitación y solamente alcancé 85 así así asientenlo si ustedes quieren comentar allí el tema de que por la razón de a lo mejor cerramos un mes o no llegó la población que teníamos previsto que iba a solicitar el servicio está bien pueden ponerlo en las observaciones pero entendemos que estas situaciones pasan en programa de trabajo es una proyección que estamos haciendo del alcance de nuestro proyecto en cuanto al número de personas atendidas pero está bien no hay ningún problema ustedes realizado en el proyecto pero no se alcanzó la meta muchas gracias Belén la siguiente pregunta es decir se ponen los cuatro totales de la población recurrente población eventual instituciones y servicios esos cuatro se van a poner en el acta es correcto ya este como en años pasados son las cifras totales de esas de esos esos cuatro datos puede ser que la institución solamente tenga que reportar población con servicios eventuales o solamente población con servicios recurrentes siempre va a tener que reportar servicios porque si no reporto servicios entonces no estoy diciendo qué y cuánto les di pero siempre hay por lo menos un dato de población o de instituciones muchas gracias siguiente pregunta va en hoja membretada pero si no tienen hojas membretadas o lo presentan así nosotros si se dan cuenta les damos el word solamente así no es un requisito muchas gracias siguiente pregunta si la reunión es virtual las firmas son digitales hola qué tal nuevamente Raúl Hernández actualmente a nivel junta no tenemos como tal implementado la firma digital como como en el SAT este para efectos de esos de cumplimiento de obligaciones fiscales por lo tanto las firmas tendrían que ir en el acta de forma autógrafa aunque al final se escaneen y se presenten de forma digital muchas gracias Raúl siguiente pregunta a partir de cuándo estará abierta la plataforma para captar la información a partir del día de hoy ya se encuentra abierta muchas gracias siguiente pregunta solo para confirmar la certificación del acta es solo cuando es por reunión vía zoom en presencial no es necesario correcto este de entrada les diría que sí pero recuerden que lo que les comenté hace ratito que la aplicación de las reglas que salió en el mes de marzo del 2023 aplica de forma supletoria que es decir aquellas instituciones que en sus estatutos no prevean la celebración de sesiones híbridas o a distancia pueden aplicar estas reglas y en estas reglas se prevé justamente esta certificación por parte del presidente del secretario ahora bien la mayoría me atrevo a decir que el 100% de las instituciones prevén en sus estatutos la forma en que va a sesionar su patronato de forma presencial en ese sentido es importante de entrada que ustedes cumplan con lo que establece su estatuto entonces para responder si ustedes como institución realizan el acta de asamblea o el acta de patronato la sesión de patronato de forma física de forma presencial se deben de constreñir a lo establecido en su estatuto y hasta ahorita no he visto algún estatuto que establezca la certificación que establecen las reglas por ende comúnmente lo que establece o bueno lo que permite a las instituciones es que solamente para el caso de sesiones virtuales o híbridas como no lo tienen contemplado sus estatutos les posibilita la aplicación de las reglas por consiguiente la aplicación de la certificación muchas gracias Raúl siguiente pregunta hola buen día en el caso de nuestra institución tenemos un proyecto con el nombre de Panteón en este nuestro número de población y servicios no es el mismo ya que para la población se pueden otorgar uno o más servicios es correcto lo que comentan y que bueno que alguien comentó acerca de esta parte no necesariamente el número de servicios va a ser equivalente al número de población sobre todo si es población con servicios recurrentes y entonces la población cae en un supuesto de población en esta en esta clasificación porque puede ser que por ejemplo en este servicio de Panteón se me ocurre que aparte de darle el apoyo con los servicios funerarios tal vez le dimos una plática de tanatología o tal vez hay otros servicios que se relacionan o que también se le brindaron a la misma persona no hay problema nosotros tendríamos que detallar los servicios los diferentes tipos de servicios que le dimos a la misma persona y sería correcto solamente contabilizar a una sola persona muchas gracias Belén siguiente pregunta hola nuestra institución lamentablemente fue rechazado el informe en 2022 por falta de una evidencia de control de servicios que por error nos adjuntó a todos los documentos ya hablamos a la mesa de ayuda y nos comentaron que podíamos subir nuevamente el informe 2022 en el sistema con toda la documentación si es así solo sería dar clic en el cuadro crear que nos comentaste en la primera parte del informe de actividades que aparece como si fueran correos electrónicos lo anterior independientemente de enviar también el informe de actividades 2023 para el caso de estas instituciones que tuvieron a lo mejor un apercibimiento por algún trámite que no digamos que no concluyó positivamente tendrían que iniciar nuevamente la carga de información y si tal vez el tema fue que no acreditaron algún tipo con alguna lista o no pusieron o a lo mejor su acta no cumplió con los requisitos que ahorita nos va a platicar Raúl podría ser de esa forma y tendríamos que abrir un nuevo trámite porque el trámite anterior está rechazado entonces tendríamos que abrirlo seleccionar 2022 según según el caso y después ya como bien dicen hacer la transmisión de la información de 23 muchas gracias ok este nada más para recordar los requisitos para tener por presentados informe anual de actividades es recordamos el escrito firmado por el representante legal con facultades de actos para actos de administración el acta del órgano colegiado mediante el cual se haya autorizado el informe anual de actividades del ejercicio que corresponda y la documentación que genera este el informe anual la herramienta del informe anual de actividades es importante que esta institución que hizo la pregunta si tiene alguna duda por favor comuníquese directamente mece de ayuda para que nos canalicen directamente con ustedes y veamos que fue lo que en específico le falló el año pasado muchas gracias muchas gracias a ambos y continuamos con la siguiente pregunta el escrito de presentación es formato libre o se puede descargar desde el trámite digital si justamente era el que platicamos tal vez ahí por las fallas en internet ahí ya no pudieron observar el botón pero sí tenemos dos documentos descargables que es el acta o el machote de acta y también el formato para la presentación esos dos documentos están allí para que ustedes los tengan a disposición obviamente son documentos pues que les sugerimos pero si ustedes presentan otra otra solicitud es digamos que a lo mejor complica un poquito porque tal vez tiene algunos aspectos o no tiene algunos aspectos que ya están considerados en este formato pero si tiene si cuenta con todos los requisitos entonces es válido que ustedes presenten un formato libre muchas gracias tenemos dos preguntas participante ¿cómo se registran las instituciones atendidas y el listado de población atendida también va firmada? sí tendríamos que ver la circular en este caso ya ustedes en la circular tienen todos los requisitos y allí les ponemos que sí tiene que estar firmada por el representante legal muchas gracias siguiente pregunta si no se ha enviado ¿no la podrían firmar en la sesión del patronato? no sé no entiendo esta pregunta ¿a qué se refiere que si no se ha enviado no sé si la institución que tenga la duda gracias buenas tardes sí es decir si no se ha enviado el informe creo que habían comentado que entonces aparecía la leyenda de no se ha enviado y luego entonces la firman en el acta o sea es ahí ¿cuáles serían los pasos? envío imprimo y luego subo la documentación del acta muchas gracias sí justamente era la ahí la aclaración que se hizo hola Fer necesitaríamos entonces que solamente revisaran bien los datos que ustedes están anotando y esta leyenda no va a salir o sea el sistema digamos que va a recibir la impresión de este reporte que ustedes descarguen pensando y eso es como para que ustedes lo tengan en cuenta que fue la última versión y que concuerda con lo que aparece en su acta y en el reporte y así como todos los documentos que estén con las listas y control de servicios muchas gracias Belén buenas tardes gracias gracias Belén siguiente pregunta los documentos que arroja el sistema en forma anual también lo tiene que firmar así es tienen que estar firmados ahí aparece como el espacio para la firma del representante tienen que estar firmados para que sean válidos muchas gracias siguiente pregunta tengo muchas hojas de control de servicios por ejemplo alimentación son formatos mensuales por día o por desayuno comida y cena este registro tiene muchas hojas puedo mandar ejemplos de cada servicio esa es muy buena pregunta por ejemplo para población para las listas de población si tendrían que ser el total de las personas que estamos registrando por cada uno de los proyectos a veces recibimos formatos que tal vez para ustedes son como ya muy pues entendibles pero a veces cuando llegan aquí tal vez como no tenemos como toda la información completa sino solo esta lista es complicado identificar a veces a qué proyecto corresponde es importante que ustedes consideren que entre más organizada esté la información y que tenga como los datos básicos de identificación va a ser más fácil que nosotros podamos validarla seguramente hay instituciones aquí en la sala que se les requirió nuevamente el envío de las listas porque tal vez teníamos muchas hojas o muchos documentos pero no sabíamos a qué correspondía o tal vez no tenían un número consecutivo para poder contabilizarlos eso es básico porque no podemos validar algo que no está pues claro no podemos dar por bueno ni siquiera como decir ah observo que en la lista denominada tal entendiendo que es la lista de la casa hogar registraste 55 personas porque si no es factible o sea si no tenemos la completa seguridad que corresponde a tal proyecto y que es ese número de personas entonces no podemos validar ese ese anexo como bueno en el caso de personas por ejemplo sabemos que hay instituciones que atienden a mucha población tal vez son proyectos de muy numerosos ¿no? allí necesitamos que por favor sean muy claros que si tienen su información en Excel hagan un conteo o sea que apliquen una una fila una columna perdón donde esté contabilizada la población recordando que no puede ser la misma persona contabilizada dos o más veces eso no no se puede hacer y para el caso de servicios y esta esta también aclaración es importante los servicios como no vamos a contabilizar como tal el número de cada uno nosotros sabemos que ustedes ya hicieron una contabilización para poder rendir un número necesitarían mínimamente ponernos un control de servicios es decir por ejemplo en esta en esta pregunta que hacen si es una casa hogar número de raciones alimenticias pueden ustedes abrir un cuadro con los 12 meses y tal vez con columnas de desayuno comida y cena o solamente decir bueno al mes considerando que tuve a 40 personas y fueron 3 5 raciones al día el total es 1800 y tantas por el año son el número de las 1800 por cada mes o según ustedes lo estén registrando en sus servicios es suficiente con eso no necesitan como mandar las listas de cada servicio de desayuno y fueron 70 personas pero aquí tal persona estuvo entonces fueron 69 no solamente es como el control de servicios que es muy está completamente relacionado y es como muy fácil porque ustedes ya tienen una referencia en su programa de trabajo en el caso del cronograma de servicios para la proyección anual de servicios de esa manera pueden apoyarse y estaríamos hablando del alcance si llegó más población si llegó menos con un control de servicios sería suficiente muchas gracias Belén ¿cuándo es la fecha límite de entrega? la fecha límite para la presentación de esta información y bueno ahí tal vez han habido algunos comentarios sobre el tema de que estamos lanzando en esta fecha la herramienta y sí fue justamente como por estas consideraciones en donde donde estamos migrando esta información a trámite digital para facilitar como el envío y que sea una herramienta pues más amigable fue justamente este el ajuste no obstante tuvimos también el año pasado instituciones que agosto septiembre octubre todavía estaban presentando informe les pedimos que ustedes sean muy pues atentas a la fecha es información muy fácil lo que no quisimos es que tuvieran una herramienta que les pidiera registrar toda la estructura de programa de trabajo y fue justamente por eso esta tardanza pero ya ahorita tienen todo precargado si tienen la información que llenaron en programa de trabajo estaría genial pero si no ustedes ya tienen la referencia de los datos que ya subieron de antemano para el ejercicio 2023 perdón licenciada no se escuchó la fecha que comentó es 31 de marzo del presente no no obstante la herramienta sigue abierta o sea la herramienta no cierra pero si les pedimos que sean puntuales en el en vivo perdón Eric Cruz Ramos coordinador nada más para completar la idea si bien la herramienta no está cerrada recordar que todas aquellas presentaciones que sean de manera extemporánea se presenta la información al consejo directivo quien determina las sanciones que conforme a la ley y el reglamento de la ley de instituciones prevean entonces por favor se les conmina para que presenten su información conforme lo establecen los tiempos establecidos en ley que es 31 de marzo reitero todos aquellos que se presenten de manera extemporánea serán presentados al consejo directivo con las acciones que estos determinen muchas gracias perdón margarita rosario de la fundación teresa de jesús aquí estamos hablando de días hábiles porque el 31 de marzo es domingo y en este caso se corre para el lunes el primero de abrir la fecha límite hola que tal nuevamente raúl hernández retomando lo que están comentando respecto del cumplimiento de los plazos establecidos para cada obligación si es muy importante que cumplan en tiempo y forma con la presente obligación porque como comenta mi compañero Erick Cruz ya la presentación con posterioridad no nos va a eximir del cumplimiento extemporáneo es decir ustedes la ley establece un plazo y ese plazo es el que tenemos que respetar en respuesta a Margarita respecto del plazo que vence justamente el 31 de marzo en efecto ley de procedimiento administrativo establece que el día hábil siguiente será considerado como el último pero sí es muy importante que tengan consideración para poder cumplir en tiempo y forma con obligación porque si no la institución independientemente de que cumpla con esta y con cualquier otra obligación prevista en la ley de instituciones es considerado como un cumplimiento y será el consejo directivo quien va a determinar las sanciones correspondientes conforme a lo previsto en la ley de instituciones perdón Raúl ¿puedo hacer una consulta? ay perdón ¿comentar algo? es que justo es eso el tema ustedes sí nos piden que demos cumplimiento a la ley y demás pero y sí soy Karina Zaragoza de Fundación Roberto Pla pero justo lo comentaba con Belén hace unos días o sea ustedes aperturaron apenas la herramienta es cierto que el trámite digital estaba aperturado el tema de ya la opción de informe anual pero la herramienta como tal la están aperturando el día de hoy el año pasado fue lo mismo entonces ustedes se justifican un poco diciéndonos que estaban haciendo las mejoras para migrar a este tema de trámite digital etcétera pero como bien comentan los compañeros también nos reducen a nosotros muchísimo los tiempos porque justo Semana Santa etcétera entonces ustedes dicen va a estar abierta todo el año para que la puedan enviar pero de forma extemporánea y a nosotros nos harían esa observación yo sí quisiera nuevamente repetir y sugerir que sí nos puedan habilitar la herramienta desde enero porque en la ley justo dice que de enero o sea los primeros tres meses y siempre es lo mismo nos la habilitan hasta marzo y sí nos reducen mucho los tiempos yo sé que a lo mejor ya fastidio yo con lo mismo pero sí me gustaría no sé ver la opción de que podamos considerar esto también para las instituciones porque nos reducen muchísimo los tiempos de entrega y no solo es la parte administrativa sino también del patronato y de acuerdo a los estatutos que maneja cada institución para poder sesionar hola qué tal nuevamente Eric Cruz Ramos sí tomamos conocimiento de lo que señalan bueno ahorita se trabajó en la migración de la de la de la información del EBT a tramita y entonces el siguiente año ya estará habilitado en los primeros días de enero ya que no sufrirá mayores elementos porque ya estamos trabajando en la misma herramienta gracias gracias muchas gracias tenemos a partir de cómo vamos a hacer todo lo posible para que esté entre hoy o mañana más tardar ok perfecto muchas gracias por nada siguiente pregunta la convocatoria a dónde se agrega hola qué tal nuevamente Raúl Hernández toda la documentación que este ustedes presenten a trámite lo deben de adjuntar precisamente en en trámite digital ahí el sistema les permite adjuntar diversos archivos no hay un número este limitante nada más recuerden que por lo que hace la convocatoria en el efecto de la de la aplicación de las reglas bastaría con la certificación que haga el presidente del secretario que se notificó a todos los miembros del patronato y que se emitió la convocatoria como establecen los estatutos sin embargo les reitero el propio sistema tramita les permite adjuntar la documentación que consideren necesaria también gracias muchas gracias Raúl y vamos a continuar con más preguntas el reporte de informe anual de actividades envía primero y posteriormente se adjuntan los documentos solicitados con las firmas que requieren sí nuevamente es la aclaración que platicábamos el informe se va a transmitir ustedes hacen la la descarga de este reporte lo imprimen firma la persona y entonces ya hacen la transmisión muchas gracias siguiente pregunta entonces el servicio recurrente debe existir un expediente y seguimiento y el evaluado eventuales no es necesario dicho expediente sí digamos que en estricto sentido cuando ustedes manifiestan que la población es recurrente tendríamos que tener un seguimiento en un expediente o en un registro o en una carpeta si es población eventual pues evidentemente no no estaríamos pensando en que tuviera esa persona una cédula con registro de todos los seguimientos que se realizan algo importante que destacar de esta información es que como ustedes saben desde 2023 las visitas no contemplan una revisión de esta información entonces dado que no es una información que se revisa en visita y no vamos a tener como allí tal vez ahí está este detalle de servicios y de población solamente en la visita se acredita que la institución cumple con su objeto entre otros entre otros criterios de revisión necesitan ustedes poder tener bien clara la información desde el informe y sus anexos para que a la hora del análisis que les digo es la segunda etapa de esta revisión no haya ningún problema pero no se confían en que ah bueno en la visita le paso las listas a mi visitador y ya ahí le hago la observación y le entrego lo que me faltó o le explico por qué no cuadran los datos no esta información no se va a ver en la visita muchas gracias es necesario que los listados que se adjunten lleven el monto otorgado o con el beneficiario y número de servicios es suficiente es suficiente solamente con el número de personas o instituciones y el personas clasificando y el número de servicios no es necesario que se anoten las cantidades si para ustedes es una forma pues más organizada de presentar la información no hay problema o sea no por este dato se va a rechazar ese documento pero digamos que lo mínimo es que sean las personas que pongan el nombre del proyecto en sus encabezados que lo que les decía que hagan la numeración consecutiva y que los servicios mínimamente presenten un control de servicios muchas gracias si tengo cuatro programas diferentes y a una misma institución le di apoyo por medio de dos programas diferentes ¿cómo debo considerar a esa institución en el conteo de la población apoyada? Solo debería contabilizarse en uno le sugerimos que sea como el proyecto preponderante de tal manera que no veamos el registro de la institución en los dos proyectos ¿se puede reportar el nombre de personas que participaron vía virtual aún y cuando sean solo una vez? Bueno todo parte como de el objetivo del proyecto tenemos instituciones que continúan o sea después de la pandemia migraron por ejemplo orientación social fue una forma de continuar dando el apoyo a lo mejor hay pláticas o alguna transmisión de conocimientos por algún curso y se hace por medios virtuales si es o sea lo pueden ustedes reportar solamente habría siempre siempre las recomendaciones que volteen a ver el objetivo del proyecto por ejemplo si ustedes están el objetivo del proyecto es justamente dar información acerca no sé de la diabetes y los posibles las posibles consecuencias y la forma de cuidarse entonces lo estamos haciendo por medio virtual y acreditamos o tenemos fácilmente la acreditación de que es una persona que estuvo registrada que recibió esta información tal vez hice una evaluación al final alguna forma en la que estoy como verificando que la persona si estuvo presente esto esto es o sea pensando en un esquema así como les platico hay otro esquema en donde hay que tener cuidado cuando dicen ustedes tengo un proyecto de difusión de el cáncer infantil en el país ¿no? entonces yo lanzo tweets o lanzo en redes sociales información y pues yo de acuerdo con las vistas estoy registrando que 150.000 personas vieron el tweet o vieron esta publicación que subí a redes eso como tal no es un proyecto asistencial es una estrategia de difusión acerca del tema que a mi institución le preocupa o que está trabajando en ella no es proyecto porque digamos que el criterio básico de un proyecto es tener población que está haciendo se está se tiene registro de que en efecto esa persona pudo tener el conocimiento y que tenga un registro de la persona no podríamos como dar por bueno solamente un retweet ¿no? y obviamente pues no 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 tenemos formas de verificar de tener esos registros y no sería así eso facilita mucho porque también regularmente las instituciones que en algún momento tuvieron este servicio o este proyecto o así dicen para mí es más fácil que no lo presente como un proyecto dentro de mi programa de trabajo justamente por esa razón solamente es una forma en la que yo tal vez me acerco o a lo mejor siembro una semilla de duda en los papás ¿no? de que ah pues estoy observando datos de alarma y las personas se pueden comunicar directamente pueden acudir a la institución yo les doy más información y entonces ya se convierten en una población que ya está beneficiada por el apoyo que la institución brinda pero estos son mecanismos solamente o estrategias de comunicación o de cómo acercarnos a esa población que nos ocupa atender muchas gracias Belén con esa pregunta estaremos cerrando por cuestión de tiempo sin embargo invitamos a las personas a que coloquen sus preguntas y comentarios a través del chat para que sean canalizadas con el grupo de asesores y poder compartirles la información de igual manera les invitamos a que en caso de que tengan alguna duda particular se comuniquen a través de mesa de ayuda ya que de esa manera pueden ser atendidas sus solicitudes pues muy bien si me permiten vamos a hacer entregar unos reconocimientos primero a la licenciada Belén Torres Cruz y también al licenciado Raúl Hernández Urita a ambos por haber impartido esta actividad de capacitación titulada informe anual de actividades 2023 firma la licenciada Arlete Ruiz Mendoza directora de programas esenciales de la junta de esencia privada muchas gracias a ambos por su intervención con gusto se los haremos llegar vía correo electrónico de igual manera les invitamos no olviden contestar la evaluación de satisfacción les hicimos llegar un enlace a través del acceso a esta actividad de capacitación su participación es muy importante para nosotros de igual manera les recordamos que esta actividad fue grabada entonces esperamos contar con su publicación en el canal de YouTube a más tarde del día de mañana sin más agradecemos su participación que tengan una excelente tarde hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.